¿Qué pasó del pozo de petróleo que se empezó a perforar en Boquerón en enero? Se volvió a tocar las fibras de la expectativa y esperanza de encontrar petróleo en el Chaco paraguayo. Esto fue en enero, cuando desde el gobierno nacional se informó oficialmente del inicio de las perforaciones, con una perspectiva de llegar a 3.750 metros de profundidad en un plazo de 45 días. Las noticias hablaban de que era el pozo número 54 que se perforaba, en este caso, con la empresa británica President Energy, para esta empresa su tercer pozo. En el año 2014, o es decir, hace 10 años atrás, fue la última vez que se perforó en Paraguay buscando petróleo. La inversión para este pozo se estimaba en 15 millones de dólares. Se bautizó a este pozo con el nombre de Tapir 1, en homenaje a uno de los mamíferos que habitan el Chaco paraguayo. El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, dijo en esa ocasión, esperamos que esta empresa tenga buenos resultados, y ojalá las expectativas se conviertan en realidad para que podamos tener hidrocarburos nacionales y no depender de otros países del mundo. El viernes 12 de enero inició la perforación. Todos los medios se hicieron eco positivamente de la noticia. Bueno, ya han pasado 45 días, y hasta hoy no se tiene ninguna información oficial sobre lo que ha pasado. Fuentes extraoficiales reportan que solo se llegó a 1.300 metros de profundidad, que fracasaron los equipos que se trajeron para perforar, y que cerró y se abandonó el pozo. No hay nadie más por la zona, y esperamos noticias oficiales qué es lo que pasó realmente. La ciudadanía paraguaya merece saber la verdad. Chacomera Automotores. Classic Motos.